A ver Ahora se vea Me asusté por un segundo Eso, ahí si Compartimos rápidamente Ay dios mio Vamos a poner un micrófono para acá Ahí si Por esta altura Y no debería molestar creo yo A menos de clavaje más Ya, ahí si Para quienes vengan llegando muchachos ¿Cómo están? Bienvenidos chicos, chicas Buenas tardes Tenemos un nuevo día de King of Hearts Y último domingo libre Porque los que Los que ya saben Recordarán, como les dije ayer Empiezo a trabajar mañana Y eso puede cambiarme totalmente los horarios ... ... ... Eh, ya tengo un segundo Eh, todo bien Podemos comenzar ¿Cómo están entonces chicos? Bienvenidos Muy buenas a todos Gente, ¿cómo anda la cosa? Y por si es que se les ha olvidado Y necesitan un recordatorio O simplemente quieren escucharlo Feliz día de las madres Recordemos que fue el otro día Pero por lo menos acá en Chile Lo celebramos técnicamente hoy ¿Cómo están? Seguimos el día de hoy jugando más Kingdom Hearts Por el simple y sencillo hecho De que Kingdom Hearts Y lo que estaba haciendo ayer Era farmear Tristemente El farmeo requiere de tiempo El tiempo del cual no siempre Expongo No, esa había olvidado eso Vamos a ver No, esa no, ahora que vengo Ah, no, esto No, eso no ¿Cómo están ustedes muchachos? Los que vengan llegando, ¿qué tal les va? Menos 100.000 créditos chinos, ¿qué digan qué? Lo siento, pero sí es la cosa ¿Puedo destruir estas cosas? Ok, yo mismo no puedo Si lo que me dijeron el día de ayer es cierto, y espero sea cierto Si yo salgo al mapa de un mundo E inmediatamente vuelvo a entrar ¡Ay, bueno, elegir qué lugar, qué rico! Ok, quien sea Andresito creo que me dijo Sale de un mundo y vuelve a entrar Y se te va a cargar inmediatamente toda la barra de fusión Es una... Fue una total y burda mentira ¿Qué diablos quieres que le diga? Rico al ver a Sora Vístete De Kairi De hecho se diría Sora al ver a Kairi, le diría Vístete, de Riku No, eres igual Aunque no se parceca No, eres igual ¿wh Trading Está mal, está mal No, eres Extra ¿Sabes un rato? Ajuntás ¡LeДete ¿ kt? Even Ya ¡Un rato ¡Latin driver Se me olvida que yo vengo de acá y tengo que ir para acá, bueno. Si me estoy volviendo a dar esta vuelta es como dije porque tengo que farmear un poco y no farmear lo suficiente. Ah, hay que pegarle las caritas que tienen ya. Ya caché, ya caché. 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 Bro, what the... Nice. Y subí de level, que rico. De hecho podemos subir y guardar ahí arriba en caso de emergencia. ¿Qué tal, Kuro? ¿Cómo te va? Ah, sabía. Ah, pero... Ah, claro. Y aparece justo cuando se me acaba el límite. Antes no. Ah, no tengo... Ah, pero ahora tengo confusión. Eso me sirve. Güey, de hecho eso me sirve mucho. Pero... Con la bolita de visito unos días me tocará dormir en el sillón como una semana. Uff. Ya, pero tranquilo. Podría ser peor. Podría no tener donde dormir. ¿Cuánto...? ¿Cuántos golpes le veo que no hay lágrimas? ¿Dónde más enemigo? ¿Dónde más rápido? Rápido, rápido. Está cuestión de tiempo limitado aquí. Más, 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 más. Más enemigos, que vengan todos los... Ahí están. Salto de altura, nice. Aumento el indicador de forma. Salto de altura 2. Nice. Y Goofy leveleo también. Es por la bolita de ser necesario hasta meterme en el piso. ¡Claro! Yo mismo, como ustedes saben toda mi situación, de que mi abuelita estuvo enferma, le hizo dormir en mi pieza y yo creo que he dormido en otro lado. Como mañana trabajo, sí. Y como mi abuelita ya se siente mejor, ahora ya me va a devolver la habitación. Salto de altura 2. Salta aún más alto que antes. Cuanto más pulse el círculo, mayor altura alcanzarás. Y eso se hace farmeando la forma valiente. Y en este momento tengo... Salto de altura que solo me... Activar inmediatamente. Ya, ahora sí, se me va a dar más alto. Uh, wait. Si me devuelvo podría agarrarla... No creo que llegue este. No. Pero el que está en el campamento estoy seguro que sí llego. Aunque me sale más rápido. Eh... Llegar a la cumbre de arriba. Moverme desde ahí a otro mapa. Uh... Ah, no puedo llegar a este sitio. Está todo quemado. Cuando estaban los techos de la casa era más fácil porque creo que alcanzaban. O sea, con la altura de este salto ya debería haber alcanzado. Pero ya no te acuerdas. No me acuerdo. bajamos los materiales, continuamos si, vamos a dar, a ver que se nota mucho más alto el salto oh shit oh, what the fuck oh shit ahi se debería ser capaz de alcanzar eso con el salto ahora como que todavía no? fuck you vos decís a que tal? que buen juego, sacarás la corona dorada que es una corona dorada? es primera vez que juego este juego no tengo idea de algunas de las cosas que me hablan asi que no me pregunten porque no voy a saber no, supongo que más, si no saco la otra altura del salto tiene que ser con otra cosa más adelante que puedo sacar la pose de Mulan en el ataque es muy graciosa como para decir don't touch the child por supuesto soy un pobre niño acompañado a un perro y estos estos engendros me quieren destruir obviamente que me tienen que destruir bueno, tampoco es como que ella sea muy adulta pero no estamos hablando de edades canónicas en este momento si no 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 si recién acabo de desbloquear el primer salto alto por así decirlo y por eso me devolví para ver si es que alcanzaba a sacar eso y evidentemente no fue el caso a ver me gustó que mantuvieron el estilo gráfico de la película si eso es como lo bueno que tienen algunos mundos no todos pero algunos mundos mantienen los estilos gráficos con los que uno los conoce por sus películas no ayuda no 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 si no 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 Se no me acuerdo que salía una de estas Ya, yo creo que por ahora con eso de farmeo estamos bien Así que deberíamos de ir donde la historia nos pide Que evidentemente no es aquí ¿Qué drive tienes? ¿El primero nomás? Solo el primero, no lo que vamos a probar Ah, ya Ya me acordé ¿El rojo? ¡Sí! Sí, sí, es lo que más he estado haciendo De hecho, la idea mía de hacer algo fuera de cámara era este sendero Toda esta área Resetearla y farmear acá Cuando puedas, porque sube de nivel por golpe Sí, eso es lo que he estado haciendo, como te dije Por eso fue que conseguí el salto de altura Porque lo sacas con este Y ahora si lo subo más de level Saco el segundo salto de altura Oh, mi hombre es de acción Honest reaction Tristemente Kingdom Hearts Independiente de cuánto Square Enix Este en colaboración con Disney Y aquí No tuvieron la esencia de pagar los derechos de autor Para esa canción O para ninguna otra Solo para los personajes Una de las cosas que yo creo Más vamos a ver Mediante avances en los juegos Y que yo mismo he visto Si se han dado cuenta A lo largo de Entre el día de ayer y hoy A lo largo de la historia de Mulan Han acelerado un montón de cosas Para Seguirle el paso a la trama de la película Para que dure un ratito Y después pasarte al siguiente mundo ¿Ok? Si mal no recuerdo En Kingdom Hearts 3 Hay escenas calcadas A las películas Dígase Creo que la La más infame Es Frozen Donde literal Es toda la canción De Elsa Let it go Ya Es toda la canción De Elsa Imagínatela en la película Pero Sora está entre medio Y nada más Sora está entre medio O la escena De Enredados Cuando Rapunzel Sale por primera vez De la torre Y se pone a explorar Todos los lugares Alrededor Son las mismas escenas De la película Donde Eugene está como tirado En el fondo Así Ya es lo mismo Pero está Eugene Y al lado de Eugene Está Sora Es lo mismo Así son las escenas Bueno Ya van a ver Cuac Lo sé Pero nosotros Si podemos poner la canción Me chamemos Ah Ustedes sí Pues yo no Porque no quiero Que me lleve el copyright El cual tristemente Es muy difícil evadir Cuando estás jugando Un juego que tiene propiedades De Disney ¿Por qué debo creerte? ¿Es porque un niño Con un pato Y un perro Te siguen? A ver Soy el niño Con un pato Y un perro Y una llave Estúpidamente grande Bro La mitad De tu ejército Son tres tipos Y la otra mitad Se acaba de convertir En enemigos Y tú puedes salvar al emperor ¡Sí! ¡Sí! ¡Mueve el arrasco! Así le dijo Nosotros acá te hacemos la pega ¡Sí! 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 está en peligro cuando shang aparece se reproduce la canción de broma automática, claro en la mente de todos no hay tiempo que perder, vamos de donde hay más enemigos, no es que la forma se me está acabando Del dice, primero buenas tardes Jonas, segundo va a ser un resumen de los directos del kingdom hearts 2 el mundo de Mulan, eso es todo el de verdad, eso es todo el resumen pero dejen que hable el viejo como el culo gracias Soma, eso es un buen resumen me consiguen la forma en el raid de Valiant te tiraste derrota a Shang Yu y protege la puerta oh shit, alright diganme que no es un gimmick como el de Jafar y tengo que pegarle al pájaro no 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 se me acabó el drive justo ¿really? shit damn bro ah pero espérate, no es que este concha le esta pegando a la puerta asi como eso bien ¡La puerta! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ah, prendí! ¡Helicópter, helicópter! ¡Ja, ja, ja, ja! Kiribokatsu está casi Bon 10 de seguro, y es una vez... Y solo una vez pelando junto a su hermana. Supongo que cuando llega Bon 10 lo vas a dejar en un team con la hermana. O las varias copias es que tiene más de una. ¿Qué tal, Fran? Paracopter, Paracopter... Oye, en el gacha nuevo evento me salieron todos los personajes de Mahoyo... ¡Aaah! ¡Te envidio! Primero que todo, felicidades. Segundo, te envidio. Sanamente. ¿O cómo se escriba? No, no, sí, es Mahoyo. Está bien. El nombre real es Mahotsukai no Yoru, pero Mahoyo es la... El Divinutivo. He escuchado un montón de vosotros, Fabula. No, 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 no. Te la robaste tu armadura. Te salió de los muertos. Te la robaste por un soldado imperial. Te la robaste por un comandante. ¿Qué? Te la robaste por toda la armadura chinesa. Y te deshonoraste tu nombre de familia. ¿Tienes una mujer joven? El otro nombre también sería Mi Vieja. Ha, 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 ha. Nosotros hemos salvado todos. No tengo ninguna monaga. Aquella vez fue porque te hacían usarle y dije, ya me voy a subir más tú también. Qué triste. Su Excelencia. Capitán Lee. El fatto que la vida se sabe, ¿qué es lo que hiciste para China? Gracias. Mulan. Sí. Zora. Sí. Donald. Goofy. Sí, sí, sí. Hahahaha. ni el papá ni el papá hasta el propio emperador el propio rey de tu país si, te dice, ya si te la quieres escuchar por elegante, mira gracias, dile algo bonito, una flor, no se, un piropo jaja oh, no, 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 no te preocupes de eso, es solo realmente técnico, solo para un guardia no, 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 la idea, yo solo, sabes, no quiero bajarles con todos los guardias al menos ya tenemos todo el suicide squad en FED, aunque faltaría que llegue un SCR limitado que se muera oye, cualquier SCR limitado que se muera, se puede morir, si tienes la suficiente convicción para ello y un chingón por ahí ponele ganas a la puta que te parió, claro ¿Querés escuchar o no querés escuchar? ¡Ya fue! muy bien ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Cacha, mira! Te está haciendo la mía de cucharita ¡El Zora, oye! ¡Cacha, ¿por qué no aprovecháis, no? Dragón oculto, devuelve PM en relación proporcional al daño que... ¡Ey, that's not bad! Está bueno, de hecho Me sorprende que no se pregunten de dónde viene o qué mierda como existen ¿Para qué? ¿Para qué vaya a querer complicarte las cosas? ¡Ey, lol! ¡Es el coliseo! ¡Nice! Vamos a abrir la puerta al coliseo Pero no vamos a ir al coliseo inmediatamente, ¿ok? ¡Ponele a Shang! ¿Dónde hace este niño con una llave esta aquí con dos animales antropomórficos? ¿Qué hay más allá? ¡Por lo oro! No, 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 no ¿Qué nave elegí? ¿Dónde está mi nave de toda la vida? A ver, pero no hay algo... Albatrás nivel 2 Probemos una nave diferente Me han pulsado aquí para fijar un objetivo Tras fijar los... Ah, es lo mismo que ya sé hacer Es lo mismo que ya sé hacer Eso es lo mismo ¡Suscríbete! 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 ¡Qué churroso! ¡Ahh! Es una alerta que tengo si les gustó genial y si no... ...bueno, acostúmbrense Ruta abierta Misiones 1 y 2 disponibles Algo atrás de level 3 Y nada más Sistema de navecitas No saqué ni la mitad de la recompensa Nah Abrimos la ruta y eso es lo importante Yeah Level 16 Yeah, no thanks Castillo de Bestia Hey, ¿qué es este lugar? ¿Qué es esto? ¡Eso es malo! Y es un poco malo, ¿no crees? Me cuento quién vive aquí Vive Mufasa Hey, ¿alguien de nuevo se conoce a eso? Qué bueno este mapa No sé Hey, ese es la hermana Tal vez deberíamos verlo Cuando conocí Kingdom Hearts 2 está este mapa Y Hugo, si me gustó tanto No sé, para mí O sea, a ver, por lo menos hablando del primer Kingdom Hearts Todos los mapas estaban geniales Pero diría que el que más me gustó por estética y cosas así Hollow Bastion Durante... Bueno, en Reaching of Memory no es mucho Todos los mapas son iguales Solamente cambian los diseños Pero los layouts se repiten Y en este hasta ahora Hasta ahora los mapas los he encontrado bien Recuerdo uno, sí Que me gustaba mucho Por como sabía estéticamente Que no sé qué tan grande será Comparado a mis recuerdos Pero que es el mundo final The world that never was Ahí... Ya llegaremos Yo lo primero que jugué cuando pequeño Fue el Kingdom Hearts ¡Ah! ¡Derrota a los sin corazón! ¡Chucha! ¡Ya vamos! ¡Muy bien! No estamos nada perdiendo el tiempo aquí ¡Pah! 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 Todos de una nomás Que vengan todos los juntos Fue la talla ¡Fue la talla! ¿Qué? Está bueno No, pero si lo estoy destruyendo ¡Que venga mar! Amigos besties Oye, espera este es bestia? yo quería el de los X-Men pero se ve mucho mejor que en el 1 salta a cagar mierda, ustedes también no, 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 no recordemos que Bella se desilusionó cuando Bestia se volvió humano con estos tantos espacios alrededor, algo debe estar uno de los que tenemos que hacer eso se ve un Bella sabía lo que quería y vino lo que quería ya nada más y cuando le dieron el premio de verdad como que dijo ah, chale está lindo y todo pero era furra que sucede bestia el primer furro ante toda la parafenalia los furros, si o sea, lo que pasa es que, a ver no, mira, no me voy a poner a buscar la etimología ni mucho menos el origen de donde salió lo de los furros pero, si, concordamos en que Bestia es de los pioneros junto con Lola Bonnie aunque Lola Bonnie viene mucho después me ha parecido a ver una mujer al final de las escaleras a ver si es que está aquí en el castillo esa mujer tiene que ser bella, verdad ah, yo si, debería seguro que ella sabe que le pasa a Bestia vamos a buscarla ah, yo gore chistos llámelo donde hay Harless quiero pegarle a alguien para que, eso, gracias donde hay más, donde hay más, donde hay más todavía me quedan turnos de forma donde hay más, Juan vamos shhhh, callao lacra jajaja Donald, p*** hay algo que no recuerdo la forma la anti-forma te podía salir con cualquier forma a menos con la final o como era la cosa no lo sé, primera vez que estoy jugando con este juego y primera vez que sé que es una forma, que es una fusión, que es un drive fuera de eso no tengo ni la más remota idea ok no me pregunten como se supiera ahora, si alguien en los comentarios sabe mejor todavía pero si no, o si no quieren spoilear agradecería la discreción también dame un segundito echando un mensaje que tal Tete como te va oh, estoy muy feliz que estás aquí bella todavía te acuerdas de nosotros ajá como se nota que bella ya de por sí tenía cierta afinidad con con los animales, mira como abraza tan amorosamente a Donald y a Goofy hace como Zora, Goofy hola así de lejito nomás holi no no donde esta bestia quizás está en el ala bestia, últimamente no hablamos mucho que pasó, se pelearon si es que no están aquí por eso ah no no exactamente pero podemos echar una mano era tremenda monsterfucker la muy conchazo claro ya que estamos aquí bestia nos de habla quark últimamente está muy raro los únicos que podrían saber la razón están encerrados en la mazmorra quisiera ayudarlos pero un momento, ¿quién ha encerrado a quién? bestia encerró sus sirvientes pero ¿por qué? eso quisiera saber yo hmmm lo único que tiene es especial que mientras más niveles tenga el resto de formas más ataques se aprenden delante y formas oh ¿dónde está la mazmorra? pueden acceder al sotano por el corredor oeste la mazmorra está allí corredor oeste, ok Tengan cuidado Easy peasy Castillo de bestia Un mapa del lugar Me ha dado cuenta de Estoy a full Látigo deslizante Helicóptero Fusión por daño Llena el indicador de fusión Cada vez que sufres daño La recarga es proporcional Now that's some good shit Ah, no se está activa ya Me baja uno en la fuerza Pero al momento uno en la magia Tomaré el riesgo Eh Ah, verdad que tienes que pegarte en la espalda Si no no funciona Ah, pero bueno No, no se está activa No, no se está activa No, no se está activa Trozo de mi trozo No terminé de revisar todos los lugares acá O bueno, mejor dicho Cada rincón Aquí fue donde estaba este, ¿cierto? Efectivamente No, esto no es puerta No, esto no es puerta No, esto no es puerta Ninguna de estas puertas se abre Así que Ya Ya vi lo que quería Salón de baile No es aquí Pero me gusta explorar otros lugares en caso de Ah, shit Ah, que la cagué Voy ya En configuración aquí A ver, déjame Pyro en triángulo está bien Déjame hielo Acá Quítalo Y la poción La poción Dejalo en círculo Ahí sí Para que se parezca más a la En el Kingdom Hearts 1 Porque me quedé muy Acostumbrado a A Fuck off Me quedé muy acostumbrado A Al layout del Kingdom Hearts 1 Para Estas cosas ¿Por qué se parezca más? ¡Suscríbete al canal! Ahí se Nice ¿Cómo te hago al final? ¿Lograste farmear el último rol? ¿O no? Yo lo mejor la llave es para inicial Sí, estoy viendo que me va a servir más No es que no me sirva El generar magia, pero estamos al principio del juego Tampoco es tan necesario Ah, lo de límite, si me acuerdo Aquí, descansando con el Kingdom Solo hice las diarias... ah, ya Kingdom Hearts, recién estamos pensando... Recién estamos empezando, el 2 Pero ya pasamos el primer mundo que era de Mulan Ahora entramos al segundo Que es de la Bey y la Bestia Y a ver qué diablos está pasando Y acostumbrarnos de a poco a los nuevos controles Recarga de fuego Uh, ahora eso... Eso no es malo Sí, por favor Me va a servir Me va a servir También inicial es mejor por la habilidad que te da Mmm... Un momento Por la magia un poco La fuerza Estoy lista El otro te ayudaba Mickey Mouse Eh... Ah, no, ese era el... El Rechain En la ruta de Riku Que Mickey Mouse ayudaba Pero nada que ver con Sora Donald, tú no tenés ningún anillo de nada Goofy tampoco, ya me va a comprarle Uno Vamos En este juego también te ayudó Ah, sí, hay una parte Pero más adelante, no ahora Eh, hay un cofre Hay dos cofres Hay por lo menos dos cofres ahí que hay que enter Debería haber un camino al sótano por aquí Cuando te mueres hay una probabilidad de que aparezca para que te reviv... ¿Really? Vi que este es muy roto para no ser jugable o tener los aliados Mickey es el rostro de Disney Y dentro de un juego donde hay chicos de anime Creo que hay motivos por los cuales no es un personaje jugable Por lo menos no al inicio Don Walt Disney no le gustaría ver a su ratón en medio de... De niños de pelo... De pelo... Puntiagudo No 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 Miki solo te revive con los jefes o mini jefes entonces no es como una posibilidad constante sino que en ciertos lugares y aún sigue siendo solo posibilidad no hay quien pase por delante de estas armaduras estoy seguro de que solo acabe así muy de ladito por este medio pero ya vamos a hacerle acaso la lógica del juego no me alcancé a llegar también no uses tanto las formas de fusión pero si fuiste tú ayer el que me dijo que la usara lo más que pudiera para levelearla ¿cómo es la cosa? aquí está usa la llana con su permiso yo te voy a ir al armario mientras no esté dormida no la puedo mover ya entendí al inicio sí pero después parece que una forma que se llama antiforma sí, lo sé tiene que usarla porque gana la habilidad física de la forma fusión no se va a dejar porque es una cosa que corta hay que hacer etiquetes por favor para no bajar ojalá estoy seguro cuidado no mires porque ¿por qué no mires? no, porque voy a ocupar esta Ay, no, que estoy comiendo una vez Con cuidadito He vivido cosas terribles, que no he terminado bien Si, pero por si acaso digo que no Esta es una entrevista y con el pitillo No, si eso me di cuenta Yo no quiero robar pitillo, incluso quiero que sean así como un pato elefante Si, porque la... No, 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 no Ahora Esperemos un momento Ahora sí muchachos, lo siento Comentarios dicen La antiforma siempre apetecerá en cualquier momento Justo cuando empezaba a ponerme cómoda ¿Puedo ayudarles? ¿Ah? ¿Qué? Ah, sí Bella nos ha pedido que vayamos al sátano Cielos ¿Quieren ayudar a mis amigos? Haberlo dicho antes Lamento haberlos asustado Yo antes era humana Hasta Que una hechicera me lanzó un hechizo Me convirtió en un armonio Y el príncipe era una bestia ¿El príncipe es bestia? ¿El bestia es un príncipe? ¡Ah, Dios! Así es Aunque no solía comportarse como un príncipe Cuéntanos más sobre ese hechizo Bien Era una fría noche de invierno Y eso es todo por ahora O irán el resto cuando hayan rescatado a los demás Eso les servirá de incentivo ¡Aww! Pues vaya A prisa La más morra sume de fría No es un buen sitio pero un reloj ¿Un reloj? ¡Ah, Dios! Pronto lo descubrirán Vale, en marcha ¡Oh, bro! Me acordé de De un Un YouTube Puff Que es de Que es de la vida y la bestia No sé Si lo podré encontrar O mi clonazo Si es que estás escuchando por ahí No sé si sabrás del cual estoy hablando A ver, después lo voy a buscar Si ahora no ¿Qué es de la vida? Ah, roca Oh, roca Vita Incluso hay una tabla de formas y puntos que tengan la probabilidad para que pueda aparecer 30 formas Déjame buscarlo Ojo, pero no tiene que ser El... O sea Hay como uno o dos Pero recuerdo que hay uno que es un collab Que es el que dura un montón El de Gastón Tiene que ser ese El de Gastón Sí, pero es que por eso Hay como Uno es de parodiador animado Y el otro es de otra chica Cuyo nombre olvidé Pero que hicieron un collab Y juntaron el video en uno solo Que dura como 12, 15 minutos No sé Pero eso es el que tiene Todos los chistes Que recuerdo de ahí Hey Hay que literal pelar contra una puerta ¡SUSCRÍBETA! Oh bro Bro, could you please stop? Oh my god Ahí va Nice Cortes superior, Pyro Donald Y vitalidad de Burry Gastón quiere más tiempo en pantalla Eras una vez No, 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 no Eras una vez en una tierra mágica Llamada México, me acuerdo que así empezaba ¿Crees que la mamora está tras esa puerta? Vamos, tenemos que liberar a los sirvientes ¡Ay, yo! ¡Qué razón! ¡Vamos! Proceda a retroceder Porque es coleccionable en estos lugares De ahí vengo Por ahí me puedo llegar Y se lo puedo pasar para acá ¿Vamos a depender? ¿Eres una pregunta? ¿Tú me tienes que ir a la salvación? ¡No hay nadie aquí! No hay nadie aquí ¿No quieres ir a la salvación? ¿Quién quiere decir a la salvación? ¡Shh! Shhh ¡Claro, puede ser bien! ¿Para que no? wait a second ahora sí on with the show yeah wow i'm sorry donald i am ¡No me toques la pinta! ¡No me toques la pinta! Una vieja 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 vino al castellano y le pidió la salvación. Pero el maestro de este castellano... ¡Esto es un castellano! ¡Prince! ¡No me toques la pinta! ¡No me toques la pinta! ¡Gracias! El amo no lo dejó entrar. La repudió por ser su... La repudió por su aspecto humilde. ¡Qué malvado! ¡Sí! Era un príncipe mal creado, tan heroísta y... ¿Cómo debería decirlo... Coel? ¡Lumier! La anciana le dijo a nuestro amo que no debía dejarse engañar por las apariencias. Pero no le hizo caso. Entonces la anciana se transformó. En realidad era una hermosa hechicera. Y luego convirtió al príncipe en una bestia para que su aspecto fuera tan horrendo como su corazón. Y para que el castigo fuera mayor, no se hechizó a todos los del castillo. ¡Ya! Se fue el chancho. ¿Hay algo que podemos hacer para ayudar? ¡Ay, Dios! ¡Vayamos a por la hechicera! Un hijo de la chingada vive en un hermoso castillo. ¡Ja, ja, ja, ja! Efectivamente. ¡Oh, no! Ya sabemos lo que hay que hacer. Pero tal y como se comporta la moda... Algo raro le pasa, ¿no? Es como si no pudiera confiar en nadie. No creerán que se ha convertido en un sincorazón, ¿verdad? ¿Un sincorazón? ¿Un Heartless? Si ellos están metidos en esto, es preferible que estemos aquí. ¡Encontremos a Bestia! De acuerdo. Síganme, Monsieur. Conozco un atajo. Ah, espérate, el atajo... Primero el cofre, después el atajo. Impulso hábil. Cofre de truco. Exactamente. Por favor, vayan arriba y pregunten a Dindon por el pasadizo secreto. Dindon, Dindon. Son las bolas de Sansón. ¿Sabían? ¿También que Dindon también puede hacer sonar su alarma? Es tan fuerte que despertaría cualquiera. Apagáense que las estratos del castillo se han vuelto malas. Por favor, tengan cuidado. ¿Qué le pedo? Ya rompí varios delante. Dejen pasar a nuestros huéspedes. Ah, bueno, perdón. Al pasar los años se cayó en la desesperación y se dio el tiro. Y surge el dorado. Al resplandecer. Bueno, es muy bueno. Si no lo han visto, véanlo. Ojo, tienen que tener un humor un poco más bajo. No digo así como hoy. Tienen que tener 500 D-Koop a entender. No, bueno, es un simple YouTube pub fan o cualquiera. Pero es stupidamente entretenido más en alguna parte. Sobre todo en las escenas de Gastón. Adelante, por favor. Ah, bueno. A ver, ¿cómo salimos de aquí? Me temo que no será tan fácil. Verán, la puerta que lleva al otro lado está oculta por un dispositivo. ¿Qué clase de dispositivo? Observen. El farol ha bajado. Así es. Tenemos que encender todos los faroles de este pasaje. Sólo así se apaga la puerta secreta. Mi madre está súper roto y lo sabe muy bien. Si, no, yo lo digo por los demás, Fran. Tú tranquilo. Pero como pueden ver, los faroles ya están iluminados con una llama encantada. Deben apagar la llama encantada para que yo pueda encender las luces como es debido. ¿O vas a escucharles un poco de agua? Me temo que no sería suficiente, pero quizás con el poder de la luz. No lo sé. ¿De dónde puedo sacar luz? Zora pensó mientras se rascaba la cabeza con la llave espada. Voy y vuelvo, muchachos. Dame un segundo. Dame un segundo. Ciencias foatas. Dame un segundo. Vienes a la luz. Dame un segundo. Dame un segundo. Vienes a la luz. Vienes a la luz. Vienes álizar. No lo sé. Vienes a la luz. Dame un segundo. Vienes a la luz. Gracias. 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 Vuelve. De cierto. Llegaron visitas. Vienen a verla a mi abuela. Lo cual obvio, yo estuve enferma así que ahora todos vienen a verla. Sobre todo porque el día de la madre. Si es que fue a saludar Continuamos ¿Qué tal si yo intento con la llave de espada? Lo dijiste como si nos amamos No, 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 lo que pasa es que Tuve que ir a saludar y aprovecharon Me dijeron, aprovecha de ir a buscar esto Vuelve para arriba y me traes esto Oye, allá arriba hay una cuestión, ¿podís bajarla? Y tuve que subir como 5 veces las cámaras, entonces Me cansé Y aproveché a comer un poquito de maní De veras que en Chile lo celebramos Si, en Chile lo celebramos siempre Por ejemplo, fue el viernes, técnicamente Pero en Chile siempre Tienen la costumbre de cualquier festividad Día que caiga Se celebra el domingo de esa semana O digamos, si una festividad cae día lunes Se celebra el domingo anterior Fantástico Acerca de los faroles y usa el comando de reacción rociar para vagarlos Solo quedan 3 faroles Si trabajamos en equipo, abriremos esa puerta enseguida Está chupado Pues no es tan sencillo, monami No esperará que Dindon se quede colgada de esa palanca eternamente ¿Qué? ¿Por qué? Lo mía, tú Tema de dinero y de trabajo Sí Si se cansa y se caen los faroles de un incendio Estás pegando otra vez al techo Antes de alejarse Debes ayudar a Dindon Cuando recobre su fuerza Volverá a sostener la palanca Al gobierno no le quiere dar puentes Ayuda a Dindon a recobrar fuerzas Con el comando de reacción restablecer No, no es tanto eso Es el hecho de que Digamos que una festividad ya Ahora mismo el día de las madres Fue el viernes No lo van a convertir en feriado ni nada Simplemente Ah, cayó un día viene Cayó un día martes Cayó un día miércoles Se celebra ese día Y todo sigue igual Vale, intentémoslo Ah, es que tienen que venir todos Para encender el farol Que triste Para no ir a este buen Se le va a acabar el agarre Y yo me voy a ir a la chucha Pero Ah, si esta buena no está cerca Yo me voy a ir a la mierda God dang it Yona francés, yona francés Wee wee Ah, después recoge esa buena Todos deben ayudar a encender el farol God dang it Ya venga para acá Doña I think this will do the trick I think this will do the trick No alcanzo Ahora que lo pienso ¿Dónde está? Ahí está Me falta dos doña ¿Dónde está? Apúrese Acá en México Acá en México es día de celebración Bien Ese día lo tendrán de feriado A quienes les corresponda No, acá en Chile no es tan así Y bueno También depende de De la propia persona Donde trabaje Por ejemplo Yo en mi trabajo ¿A dónde voy a trabajar ahora? Si por ese motivo Dígase no sé Un día miércoles Es feriado Yo cagué No tengo derecho A ningún feriado Oh Perdón Me están mandando Un mensaje muy importante Y estoy reaccionando Adecuadamente Y debidamente A ello Volviendo al tema En mi trabajo Ustedes ya saben Si a mí por ese motivo Hay un día feriado A mí no me lo dan Yo tengo que trabajar ese día Si el domingo No se trabaja Porque es domingo Cagué Igual tengo que trabajar Porque hay que trabajar Independiente que sea domingo Eso es lo único penca De mi trabajo De lo que hago yo Cuando trabajo En estas temporadas No tengo derecho A fines de semana No tengo derecho A días festivos Ni nada Y si por ese motivo Falta un día Si o si Tengo que presentar Al siguiente Certificado médico De por qué falté Si no Me lo descuentan De forma inmediata Lo cual Claro Es bastante normal Cualquier trabajo Te pide eso Pero Tomando en cuenta Que aquí Te obligan a estar Fin de semana A trabajar De lunes a lunes Igual Es más pesado De lo que uno cree ¿De qué trabajas? Dice Vocecita Trabajo en administración Y organización En una bodega Ahora tú puedes decir Ah, o sea Mueves cajas Sí Pero este drama No es una bodega cualquiera En la bodega Del servicio electoral De mi país Porque ahora en junio Se vienen votaciones De alcalde Para varios lugares De diferentes regiones Y yo soy de las personas Que participa Moviendo cajas Armando Sets Revisando Cartillas de votos Etcétera, etcétera Somos las personas Que preparan los votos Para cuando Llegue el día Vayan a las mesas La gente va a votar Y el día siguiente Todos los votos Que nosotros enviamos Nos llegan a nosotros Después el resto de papeles Y tenemos que El resto de papeles Que nos pasen Sacan los papeles Importantes Y el resto Si en basura Se recicla Y si se puede usar De nuevo Se guarda ¿Todos listos? Oui La puerta secreta Debería verse ahora Yo no veo Ninguna puerta secreta Ah No hay de qué Preocuparse Solo empuje Ese bloque De ahí El que sobresale Entendido Bueno Debo revisar el casillo Me temo Que mi ausencia Haya sido demasiado blanca Yo también debo irme Queridos Cuidado con los cinco de San Los aposentos del agua Están justo al final Del ala oeste Iré delante Y les esperaré allí Yo me devuelvo Porque aquí Hay unos cofres Nada que se me está quedando Creo que no Me asustaste Concha la lora Estar Dejame Ya Ya Las perras están Yo nadarán Los puzles Del diario ¿Puzles? ¿Esto? En colección No me sale nada Que diga colección Ah 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 Gracias por ver el video. Me faltan dos piezas. Me faltan muchas piezas. Rotar las piezas para montar el puzzle. No sabía que habían puzzles así, de verdad. Era totalmente ajeno de mi conocimiento. Cuarto superior. Si lanzas, no combos lanzarán el mismo con los aires. Sí, era como si eras chiquitas. Ah, sí, 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 sí. Sura, ¿podís pasar por ahí? Mi hijo. Sí, 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 sí. Sí, sí. Vamos a morir acá. Sí. 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 Cucharón Trozo de mi trozo Suerte peleando contra bestia ¿Hay que pelear contra bestia? Ah, pero tengo la forma fusión Tengo listo el nivel de fusión Así que algo puedo hacer What? No creo haber sido el único que escuchó como que a Donald le pegaban todo el rato y estaba Cuac, 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 una huella así Díganme que no fui el único Una huella estúpida Pfff ¿Por qué suerte un spoiler? No sé La gente, la manía de hacer eso, de verdad ¿Qué? ¿Qué? ¿Amar y ser amado a cambio? No, quiere singar, mi amigo Fettia, nunca singa ¿Ves? Ella le puede decir que sí El drama es que Bella le puede decir que sí Pero este güey le está diciendo no Hey, Prince Buena, Prince Sí ¿Cómo que no hace un karma más huevazo? ¿Para que vea algo? Ayuda, bestia, entrar en el rosa... Ay, no, esta canción Otra vez copyright Puta madre Nooo ¿Para dónde va el conchero ahora? Fabila Ah, tengo que pegarle con el triángulo con... Fabila Paga, 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 paga No es suficiente, necesitas cargar más rápido Oh, fuck up Voy a hacer un gran segundo Pagame las orejas Down air La concheras La concheras Ahí se Espacio de armadura plus 1 ¡No! ¡Need! ¿Eso me sirve? Entra en razón a base de golpe ¿Y quién no? Cuando las palabras no son suficientes sí o sí tenéis que hacerla entrar en razón a base de combo en los hígobo Bueno, Master... Uzi, eso es... ¿Cómo puedo decirlo? En realidad... ¡Emmmmmmmmmm! ¡Wow! ¡Blood! ¡Everá! 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 Te busiste entero... ¿Por qué no has cingado nunca? ¡Everá! ¿Quién era ese tipo que uno hablaba? El que se llama en negro Zaldin ¡Ah! ¡Everá! 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 ¿Qué tal, Alexander? Por cierto, ¿cómo te va? Sorry ¿Saldin es el cacarril difícil? Sí, tengo entendido que es muy brígido. Y mi memoria me dice que el hueón es muy brígido. ¿Has visto cómo amable puedes ser? Después de todo, Belle puede ver la gracia en tu corazón, pero estoy afraid de que aún te... Belle... Belle... La traté como el culo. Muy mal. Ella no dijo nada sobre eso. Ella nunca le diría a nadie de mi crueldad. Ella es demasiado buena. No hay perros con chalobras. Vamos. ¡Saldin creo que no era obligatorio! Dice Andesito. Pero tengo que hacerlo igual, pues esa es la cosa. No hay perros con chalobras. No hay perros con chalobras. No hay perros con chalobras. Deberían dejarles pasar ahora, por favor Vaya a ver a Bella, deprisa Esta roza emite un furgón misterioso Alguien debe de haber destrozado la habitación Así va a dejar la habitación bestia Después de que Bella le diga el sí Así va a quedar la cama, bueno God dang it Ah, claro Después de que hago el ataque Alguno aparece Magia aumentada, pH máximo aumentada Neat Now that's some good shit Eh, dinero DINERO Es por el meme ¿No has visto el monólogo de Francisco Escamilla? Creo que no ese exactamente He visto varios Pero no todos Posiblemente ese no lo he visto Heeeh ¿No habría ese cofre? Eh, bien hecho bestia Tú, tú sigue con lo tuyo Yo voy a lutear No, hombre ¡Ah! Un hombre que no puede lutear tranquilo ahora Bueno, ¿en serio? Ahora no puedo lutear tranquilo en la comodidad de mi partida Deja, busco el animado que le agraga cositas Harto veo ¿He que lo hago con la conodidad de mi partida? Bueno, no puedo luchar con el muro No puedo luchar con el Smart Money No puedo luchar con el poder No puedo luchar con el 무ro Si, no puede luchar con el triple No puedo luchar con el McDonald's No puedo luchar con el cofre, es miro ¿Lo salió todo? Perdóname bestia, pero necesito... Ah, no, ya estoy full de la forma de fusión ya No rompí nada, pero tranquilo Estaba así cuando llegué Tú confía ¡Má, no, ya estoy prohibido! Ya depende, me pongo 0x1 ¡Sale, te abierto! ¡Bien! I can't see shit! ¡Abra ahora! ¡Abra ahora! ¡Ah, bueno! ¡Ah! Entonces sí tengo una forma de defenderme contra eso... ¡Ah, that's some good shit! ¡Vamos! ¡Uh, bueno! ¡A Aside! ¡Ya está! ¿Más enemigos? ¿No se leo? ¿Me estoy incomoda por si acaso? Ok ¿Qué? ¡Ah! ¡Pero weón! Quiero atacar e inmediatamente el otro weón se pone a atacar también, cosa de no dejarme ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Sí! 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 ¡Dame fuerza! ¡Qué asco! 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 ¡Que asco! ¡Gracias por la comprensión! ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al elemento, yo recojo el dinero! ¡No, de aquí vengo, what the fuck! ¡Aló! Cuarto de... Y Bella, Juan... ¡Tú no eres Bella! ¡Amo! ¡Ahora todos están bien! ¡Estupendo, gracias! ¿Dónde está Bella? ¡Oh, salió todo a prisa! ¡Iba tras los pasos de un hombre de negro o algo así! ¿Qué? ¿Por qué nunca me hace caso? ¡Es todo un carácter! ¡Es su espíritu lo que le hace tan especial! ¡Hay que dar con ella! ¡Ah, come the fuck! ¡Otra vez, Juan! ¡Ah, really! Bueno, en todo caso... ...más expert para mí, así que tampoco me quejo mucho. ¡No, CPU! ¡No, извine! ¡Bellow! ¿Dónde estás? ¡Venga, help, no tengo papá! En la room del bol Supongo que ahora se vendrá como bossfight Así que voy a aprovechar de guardar Que me acabo de dar cuenta que Goofy No no, bestia gastó Suerte, gracias Esperemos no sea Un problema Pista, es muy ágil Eso es más que pista, suena como Cuidado, es muy ágil No, 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 no No, 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 no Wow No es tanto el HP que tiene para lo que molesta Wow No, 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 no Por supuesto que va a tener una segunda fase Algo me decía que va a tener segunda fase ¡Ah, f**k! Y ahí, Invisalium ¡Ah, f**k! 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 bueno, estoy a nada, por favor no le pegué, weón, really, que asco ¿qué? ah, no, me quedan objetos seguros, que bajen a mí, weón, déjame ah, weón, de verdad no me dejó gilerme, weón oh 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 ¡Déjame la fuerza! Bro, ya estáis muertos, ¿por qué no mueres? ¿Pero por qué no mueres? ¡Si está muerto! ¡Está un hit! ¡Ah! Cargo la fusión Me acabo de dar cuenta Vuelve a subirte el reloj, si querido, bueno, usa el candelabro, no tengo problema Eso WTF WTF ¡Ah! ¡Pero weón! ¡Me acabo de revivir y me acabo igual! WTF 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 Bueno, chao. Mi waifu. No era tú, era yo. Ella era bella, frágil como una rosa. Él era una bestia. Esclavo de sus impulsos. Precisamente. Si, si el maestro puede aprender a amar y ganar amor en turn, antes que el último petal se cae. El spell será rompido. ¿Verdad? 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 Sí, creo que estás bien. ¿Verdad? Espero que estás bien. ¿Verdad? Oh, WTF? Acabo de encontrar un cosplay de Sam Firefly que está uff. Uff, ¿cómo? Está uff de oh, qué buena armadura. O uff de... no puedo decirlo porque todavía no es trasnoche. Ya ves, truco. Claro. Uff... 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 Micky no puede matar jefes. Eso es lo malo de Micky. Sin enojar, tu huevo. Uff... 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 Muy bien hecho, pero es que hubo genial la armadura y hasta hicieron para ir a caminar... Ah, ya, ok. Si escuchas algo sobre Riku, o el rey, o el rey, o el heartless, o la organización, o cualquier cosa de todo. Déjame saber. Ok, tengo que ir. Cura elemental, obtienes... Ah, bien, se usa el comando, ya. Ah, ya. Tenemos cura, muchachos. Curaga. Finalmente. Y cuando tenemos cura, ya no tengo que usar pociones. Eh? Eh? Espera un minuto. ¿Está moviendo todo su propio? Sí. Parece que estamos dirigidos hacia Hollow Bastion. ¿Otra vez? Yo no aviso, cura te quita toda la magia. Lo sé. Ahí decía. Consumo de PM todos. Si. Come on. Sigue siendo mejor que tener que gastar pociones que después va a tener que comprar y NOOOOOO ¿Qué le hicieron a Mabo Berlín? ¿Qué le pasó a Tachita Berlín? Bueno, ahora... Tuve tu tiempo, ¿no? Oh, ¿es tú quien te llamó a Smurwan? Sí, sí... Pero parece que he usado demasiado poder en hacerlo, y esas... Hay más de una cerradura de cada mundo así que tendrás que ir más de... Oh, ok Infernal... Heartless... Oh... Entonces, ¿qué tal? Eh... Eh... Bueno, me... Acabo de acercarme a través de esto en el Distrito Zero El libro de Winnie Pooh Merlongas El libro de Winnie the Pooh Es cierto Sé que eres un buen amigo de Winnie the Pooh, Sola Por eso te llamé ¿No? Y cuando lo hice, me fui atacado por el Heartless Por supuesto, me volví con una magia bastante poderosa Pero... Entonces, empecé a creer que el libro estaría muerto, así que... Oh... Ahora... Un momento... León y los otros necesitan escuchar esto también No... Me gustaría encontrarlos Estar de vuelta en el Jiffy No... 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 Vale 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 Vias Vale 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 worked Hex Peque Tainte tu Tainte Qued Tu hasta sé, sé que voy, ustedes son buenos amigos debería esperar a mi alí, pero me gustaría saber si puedo estar bien ¡ah, Dios mío! ¡Sora! ¡Cover para mí, ¿vale? ¡Ah, Dios mío! I wonder if Pooh is home ¡Ah, y ahora vean estos libros que... Ya, ok Vamos a la casa de Pooh ¡Paz! Mr. Sanders ¿Cuánto tiempo que no vemos a Pooh? ¿Desde los minijuegos de... Rechain? Casa de Pooh, o sea, de Winnie Pooh ¡Oh! ¡Me acabo de dar cuenta! Este... Este es el Kingdom Hearts 12 Aquí es donde hay un meme Hay un meme con Pooh, no es nada que lo pienso ¡Ah, yo me acordé! ¡Qué lindo! ¡Cofre! 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 Ja, ja, comando Buena Winnie ¡Ey! ¡Pooh! ¡Hey Pooh Bear! ¿Cómo hebés? ¿Air has encontrado mucha deuda en la hora de hoy? Oh, sí. En realidad, yo estaba acabando de hacer mis ejercicios de stoutness. ¿Quién te gustaría acompañarme, Sora? Claro, estoy bien. ¿Huh? ¿Qué? Yo, ¿qué the fuck? ¿Qué? 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 Pero el weón iba a jugar con Winnie Boo, esos monos putas, los weones, esos cobelojos. Quería jugar con mi amigo Winnie Boo. Se me queda de... Ah, fuck off. Derrota los Harleys. Pa, 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 pa. Me acabo de dar cuenta que soy de nivel. No, ahora el libro está todo destruido para la cagada, se le habrán perdido las páginas y el pretexto perfecto es buscar páginas por los mundos. Está puesto. Por supuesto, quizás mejor te vas a volver y asegurarte quién está bien. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, supuestamente podemos explicar. ¡Great! ¡Ah, bueno! ¡Ja, ja, ja! Hay un puro mundo todo cagado. No son nada, un puro lugar. Y todos los otros como 6, 7 lugares que habían desaparecido. ¡Poo! 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 No sé quién es alguien que no me conoce. ¡Ah, claro! ¡Ah, él no me conoce! ¿Y cómo es Piglet estos días? No creo que lo conocí a ningún tipo de ese nombre. ¿Ahora dónde fui yo? ¡Ah, sí! Mi ejercicio de la cagada. ¿Poo? ¡Hey! ¿Poo? Hay algo muy raro que está pasando aquí. Tal vez me voy a volver y preguntarle a Merlin sobre esto. ¡Qué me temía! Sospecho que está relacionado con las páginas que los sin corazón han robado. Tendrán que recuperar las páginas arrancadas y reparar el libro para lograr este lío. Este libro es uno de los elementos más preciados del mundo. Pensé decirle a Leon que lo había encontrado, pero quizás debamos mantenerlo en secreto por ahora. Bueno, sí, ya, perdón. Perfecto. Ahora bien, el libro no es lo único valioso. Esto es para ti, Zora. ¿Qué? Basta con que te concentres con esto con todo tu corazón y con solo nombrarlo podrás invocar un aliado. Para que te ayude en los momentos... ¡Ah, ya! Vamos a la mano otra vez. Como lo hacía Simba y mucho la última vez que estuvimos aquí. ¡Adiós! ¡Precisamente! Ahora tú y tus amigos debian seguir adelante. Gracias, Merlin. Estamos preocupados por FU, así que volveremos en cuanto encontremos las páginas arrancadas. Amuleto de Baseball. Con la ayuda de... Con la ayuda de dos amigos, usa el comando invocar y chicle-lil de... ¡Chicle-lil de estar en este juego?! Se agrega el comando invocar, pero solo el indicador de opción se convierte en el de invocar. El personaje invocado reemplaza al resto del grupo. Prueba las diferentes acciones que aparecen con cada invocación. Solo se puede invocar... ¡El cielo se cae! El cielo se cae, concha la lora. El cielo se cae, dijo el chicle-lil. ¿Y volví para eso nomás? ¿Volví para que me obliguen a buscar las hojas de Winnie-Bwee para que me den una summon que posiblemente no voy a ocupar? Ese Merlin es mi infancia. ¿Qué tal, Sole? ¿Cómo te va? Ese es el Merlin de mi infancia. Ese... Oye, ¿no te había destruido a ti en el juego anterior? Oh, never mind. De hecho también estaba Stitch... Me acuerdo que estaba Stitch, una summon, sí. Coliseo del Olimpo. Coliseo del Olimpo. Coliseo del Olimpo. Coliseo del Olimpo. Pero esto no es el Olimpo. Esto suena un poquito más God of War. Suerte en el inframundo. Gracias. ¡Ey! ¡Es back! Uy, qué buena toma. ¡Hay un save! ¡Ey! ¡Es back! ¡Uy! ¡Qué buena toma! Habilidades. Tengo una nueva. Contracorte. Si te derriba un pulso al cuadrado. Recupera nuevamente el equilibrio al cuadrado contra atacar. También estaba esa. Tal vez pueda vivir sin esto. Y esto me va a ayudar más. Para tener más rápido las fusiones. Lo que me hace preguntarme... ¿No puedo ocupar fusiones aquí? ¿Why not? Ajá. Otra recarga de fusión. Tengo bastante para hacer uno más. En caso de emergencia. Lo que me hace preguntar... Necesito... Estos ya los comp... ¡No, wait! ¡Este es nuevo! No. No. Botón con gran poder de extraer. Gran fuerza y potencias mágicas. Es 2 y 2. Este es 3-0. ¿Cómo están ustedes, pibes? 2-1. 2-1. Vamos a comprar. Sí, me alcanza el dinero. Y pocionan... Solo tengo una yo. No. 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 Lo puedes porque Adelio dijo esa regla. XD. Y susas es el objeto que te sube punto de habilidad. ¿Cómo se hace el juego, yo sé? ¿Pero qué tantas personas...? ¡Este es Kingdom Hearts! Para ser más específico, éste es Kingdom Hearts 2 donde juegas con Sora, nuestro protagonista, Acompañado de nuestro siempre fiel y útil Goofy Y nuestro mago que nunca nos cura Y que entre cuartos del juego tenemos que arrastrar su cadáver por el piso Donald Y sí, vamos recorriendo diferentes mundos de Disney y cosas así De hecho, hace poquito el primer mundo que hicimos fue el de Mulan Y el que acabamos de hacer antes de que llegaras tú fue el de... ¿Y tú deberías ser? Soy Sora Y el de la Bella y la Bestia Y eso es Goofy Nosotros venimos a ver cómo Hércules está haciendo ¿Tienes a Wonderboy? Sí, también somos héroes ¿Eres Jemaine Jr. héroes, Donald? Parece que tenemos un amigo en común ¿Y cómo anda Hércules? ¿El Fortachón? Bien, lucha contra el Coliseo... Lucha en el Coliseo todos los días Como él suele decir, el trabajo de un héroe nunca termina Si quisiera podría dejarlo, pero continúa peleando Hasta el Fortachón tiene sus límites, ¿saben? Y estos rivales no son mocos de pavo, los envía el mismísimo a Hades ¿Hades? ¿Cuack? Exacto, el señor de Inframundo, ahora me dirigí a verlo Tal vez pueda conseguir que le dé un respiro a Hércules Si algo le pasara a ese chico, yo... Ahí va Parece que son más que amigos No, quería decir que... Nosotros íbamos a hablar con Hades No me lo perdonaría si te ocurriese con el camino ¿Lo dices en serio? Bueno, parece que sabes lo que haces Creo que eso te lo de oferta Pero que quede entre nosotros el asunto de la charla de Hades, ¿ok? Somos una tumba Muertos la mitad de la partida So, um... ¿Supongo que tengo que venir para acá? A través de esta cueva llegarán a la sala donde está Hades En el Inframundo perderán fuerza Cuidado con las piedras que caen Oh, shit Oh, claro Estoy bien con eso No tengo más No tengo más Eh... Habilidades No Configuración Sora O no, vamos a mantener la cota aquí Por si acaso Solo por si acaso Ah, ok Lo entendí Recuerda configurar el cura Sí, estamos listos ¿Estuvo cazando la eje? Ahora que me das cuenta La eje en X Sí, entonces Spider y a él le gustamos bien Ah Oh Oh Of course Puedo ver a través Esa parte no la entendí cuando vi Mulan cuando era niña y ahora... Cura en este juego que también es distinto ¿Cómo distinto? ¿A qué te refieres? No lo voy a ocupar todavía, hasta que esté más o menos crítico en HP lo voy a ocupar Ah, por favor... ¡Oh! 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 ahora cura en aria no tienes que elegir a quien curar oh gracias señor dios mio maravilloso no estoy tirando fueguito no 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 como un atajo entre comillas no 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 mi tiempo se ha terminado dice Ya, efectivamente aquí me doy la vuelta de otra ya Estas cositas blancas que salen me dropean magia Así que me sirven para gelearme, o sea, recargar en caso de emergencia Gracias por ver el video Esas cositas blancas solo sirven para magia o apuntar a donde no es Ok 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 Un mapa del hogar, ok ¿De dónde vengo yo? Desde ahí, sí Wow, wait a minute, wait a minute, wait a minute Ahora sí Eso es una pelea no opcional Ah, opcional, ok Pregunta que tan difícil es, como podría intentarlo en este momento O mejor la dejo para más tarde nomás Sigue una pelea opcional Ouch Es una pelea opcional Es una pelea contra Section No, no, no fuera de mí Es una pelea contra esa pelea No, 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 no No, no No, no. No de ello también hay peleas contra los otros miembros que derrotaste pero como dije son opcionales oh estas plantas de mí oh hidrogan cualquiera de hecho también van a desayarle y 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 a veces es mortal porque estás en el... ya ok, makes sense y 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 no puedo negarlo se ve genial y 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 tengan una buena tarde una buena noche un muy buen día lunes mañana empezar la semana un muy buen inicio de semana y cualquier otra cosita ustedes saben yo les voy a estar avisando y en todo caso ahí me mantengo comunicando con ustedes en el en el disco o si no en el grupo de whatsapp pero eso cualquier otra cosa yo les aviso así que oh dios mio que estén todos bien cuídense descansen tengan todos una muy buena noche y que sea una muy buena semana para todos mañana y y bueno ya saben pues si es que puedo hacer directo yo ahí les aviso si es que no puedo por ese motivo también les aviso se me esta soltando esta huella del micrófono ya ahí si que estén bien muchachos cuídense y nos vemos chau chau xd y y y y y y y